Estamos con Ariel Tarico. Bueno, Ariel, antes que nada, preguntarte cómo la estás pasando, porque hay muchas sensaciones raras en medio de este coronavirus. Sí, así es. Bueno, qué gusto verte. Y acá estamos, tratando de pelearla en el AMBA, yendo dos o tres veces al canal, con mucho protocolo, con mucho cuidado. Y bueno, estando acá un poco en casa, con los chicos, viendo cómo la están pasando ellos, que bueno, tratan de ahora estar en contacto con algunos amigos a través de las redes, de videollamadas o de juegos en línea. Así que bueno, estoy atento a eso, porque son los que por ahí más sufren el hecho de no ver al resto de la familia. Pero bueno, charlando con colegas, con amigos, tan preocupados como yo. Pero sí, hay veces que estoy bien, hay días que estoy pila a pila, qué sé yo, contento, y hay días que, bueno, estoy más triste, más depres. Y bueno, y me permito incluso el hecho de estar ahí deprimido. Es como que trato de no ocultar ese sentimiento. ¿Y te cambió en algo el humor, el ser papá? No, lo que cambia es que me siento por ahí como más vulnerable. Es así, ya te sentís como vulnerable y bueno, y todo el tiempo pensar en el futuro, en proyectar, en qué va a pasar mañana. O sea, ahora entiendo, qué sé yo, a mi vieja, entiendo a mis mayores, las preocupaciones que tenía. Y sobre todo en este país, ¿no? Porque yo los veía a ellos, atravesar las distintas crisis que tuvimos, y bueno, ahora me toca a mí atravesarla como padre de familia, ¿viste? Es como muy fuerte, es como estar viviendo lo que vivieron ellos. ¿Y cómo la llevaste? ¿Te cuesta acostumbrarte? ¿Cómo la llevaste? No, la llevo bastante bien, qué sé yo, como puedo. Dentro de todo, la piloteamos, obviamente que no soy perfecto, que tengo errores, que me equivoco, y bueno. Y la vida es así, prueba y error permanente. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Ariel, bueno, a muchos les gustaría verte más tiempo en televisión. ¿Vos estás conforme con lo que estás haciendo en TN? ¿Cómo lo vivís? Sí, sí, yo estoy conforme con esto de hacer un toque y me voy, hacer un poquito con Dominica a la tarde, después un poco con Diego Seymann, y después el resto en las redes. Ahora los contenidos que subimos para las redes de TN están teniendo visualizaciones de 200.000 para arriba, o sea que eso, si lo contamos, son dos puntos de rating, a veces tres puntos de rating, si te ponés a contarlo. Es decir, hoy el que te quiere ver, te puede ver en diversas plataformas, y bueno, yo voy subiendo todo lo que puedo y trato de no saturar. ¿Estás pensando el tema este del streaming, que están haciendo muchos humoristas y cantantes? Sí, sí, lo estoy pensando, pero todavía no tengo una idea elaborada, ni un discurso armado, ni qué decir. Como ya hago bastante, o sea, el hecho de dividirme en distintos programas, y ya es como que no me da la cabeza en estos momentos para armar algo y decir, bueno, muestro esto una hora entera de show. Es como que todavía necesito pensarlo, y bueno, creo que es algo que llegó para quedarse, que a futuro se va a mezclar, o sea, se va a fusionar con el tema del teatro. Creo que el adelantado fue Pergolini cuando hizo lo de Vorterix, es decir, que pensó esta idea de que puede haber un show en vivo, donde vos pagues una entrada para presenciarlo, para estar ahí, pero también hay gente que a lo mejor paga un abono y lo ve desde su casa, y ahí tenés un público que no sabés desde dónde te ve, te pueden ver desde Madrid, desde Uruguay, desde cualquier parte del mundo. Así que me parece que está bueno eso ahora. Y por lo que estuve viendo, algunas experiencias que han pasado con algunos actores, se cae el streaming, o sea, todavía hace falta perfeccionar. Y por lo que sabemos, vos sos muy perfeccionista, cada vez que tenías una función de teatro y todo, te gusta probar todo y estar encima de cada cosa, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta estafar por ahí a la gente, porque lo vi con shows como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el de Babi o el de Coco, que lo hicieron igual, pero el tema es que en el momento la gente quiere entrar, ¿no? Entonces los comentarios son, me dijeron que es a las 21.30, sí, estamos solucionando el problema. Es como impacientar a la gente en un momento difícil. Entonces no me gustaría hacer eso, que falle por alguna boludez, y bueno, y tener que salir a explicar, es como muy desgastante. ¿Y siempre trataste de separar todos los contenidos de televisión a lo que hacías en teatro? ¿Era difícil? Porque la gente quizás te pedía las cosas de televisión. ¿Cómo lo vivías en todos esos momentos? No, al principio cuando yo hacía teatro, me pedían los personajes de la radio. Es decir, el público que yo tenía en el teatro era gente que me escuchaba, 100%. Es decir, me escuchaba o en LT10, o en Mitre, o en Cadena 3, y bueno, y era un público que tenía esos códigos y que por ahí el que no me escuchaba en la radio, bueno, se encontraba con algo que les costaba entrar hasta que entraba. Y entonces, bueno, fui haciendo un mix. Después, obviamente, que la tele es como que me dio más publicidad o más conocimiento, o me amplió un poco el público. Después, cuando estuve con Fátima en estas dos temporadas, también mucha gente que por ahí no me conocía, que era público de ella, me conoció. Entonces, bueno, se va agrandando el público. Y con el tema del teatro, bueno, yo noto que es todavía un largo camino que hay que recorrer. Me gustaría hacer otras cosas, bueno, falta mucho todavía. No noto un techo todavía, sino que hay que seguir innovando y armando cosas que sean divertidas. Por ahí está buena la propuesta de ahora, como por ejemplo microteatro, que ya son obras más chiquitas. O sea, están cambiando los formatos permanentemente. ¿Cómo ves esto de la vuelta después de este coronavirus al teatro? Y va a ser complicado primero por el tema económico y el tema de, bueno, veremos los miedos de la gente. Yo creo que lo que va a volver van a ser todos unipersonales, porque las obras de muchos elencos no se van a poder sostener. O musicales grandes va a ser muy difícil sostenerlo y que todos ganen. Entonces, se está replanteando el negocio. Me parece que lo primero que van a volver son unipersonales y obras, qué sé yo, de dos o tres actores. Pero bueno, ya ni Carlos Rottenberg la tiene clara de cómo va a ser. Obviamente tiene que tener la sala preparada, tiene que haber distancia entre butacas. Estuve viendo que en España ya algunas obras han vuelto y que, bueno, tienen ciertos protocolos. Así que esperemos que en el verano pueda haber algo de movimiento. ¿Qué imitación surgió en medio de este coronavirus? Y la del ministro de Salud, de Ginés González García y también de Axel Kicillof. ¿Berni no? Y Berni está ahí, sí. Lo que pasa es que es más ridículo el personaje real que hacer una parodia. Es como tener que hacer una parodia de una parodia. A mí me hace acordar mucho a Franco Milazzo, el que estaba en los simuladores. Todos son operativos espectaculares, humo, humo, mientras la gente la cagan asaltando en la calle. Todo es humo y humo y humo y humo. ¿TN se ha convertido prácticamente como en tu casa televisiva o no? Lo que pasa es que ya estoy hace cinco años, entonces, bueno, estoy cómodo porque... Empecé ahí con Nelson y después empecé a rotar con otros conductores y me dejan probar cosas y, bueno, capaz que a futuro sea Canal 13, o sea Magazine, o Metro, no sé. Pero yo, igual con los medios, soy muy de ir de un lado al otro. No tengo, soy bastante nómade con eso. Y no te repetís de ninguna decisión que tomaste cuando dejaste la radio, ¿no? No, no. Porque son cosas que en cada momento, o sea, fueron decisiones que tomé que era porque me aburro. Hay veces que me aburro, me canso de mí mismo o del rol que ocupo en ese medio, entonces tengo que romperlo e irme y generar otras cosas. ¿Cuando cambiaste la sien, trabajaste con Petinato? Sí. ¿Tu relación con él fue buena? Sí, sí. Al principio nos desconfiábamos porque con el tema del humor y los cómicos somos bastante celosos. Entonces, al principio él tenía esa cosa como... Él me decía, yo ya sé que vos sos famosito y que venís de la M, pero acá tengo que hacer otra cosa. Y entonces, al principio tenía como esa desconfianza, pero después yo hacía lo mío y él me lo respetaba. Ahí está. Y ahora solamente TN estás, ¿no? Sí, sí. Estoy en TN y colaborando, bueno, con Aire de Santa Fe y con Radio 2 de Rosario con el Turco Lotu. Bueno, así que estás entrelazado con... ¿Seguís ligado, además de tu mamá, con muchas cosas de Santa Fe? Sí, sí, sí. Porque, de alguna forma, con Luis Nino y con todo el equipo de la radio se dio una linda química. Y hay veces que salen cosas maravillosas, qué sé yo. Hay veces que hacemos cosas que involucran, por ejemplo, al colo valletero, que sale al aire contando chistes y yo haciendo personajes. Entonces, se dan cosas que ni siquiera las tenemos que producir o armar mucho, sino que nos ponemos de acuerdo vía WhatsApp y salen al aire. Entonces, bueno, eso quiere decir que hay como una conexión, hay algo que no se explica, porque hay cosas que son o no son, digamos. No se pueden planificar. O sea, se dan o no se dan. Y en el caso de Luis, yo creo que lo que sucedió es que siempre tuvimos como una conexión al aire. Él sabe muy bien por dónde ir con el humor y sabe cómo generar en la mesa el clima para que los personajes exploten. Entonces, es una radio que me interesa y que me parece que todo el tiempo está innovando y está pensando en el futuro y deja participar a la gente. O sea, la gente se suma a través del WhatsApp. O sea, es como que están todo el tiempo pensando en una cosa del siglo XXI. Y te iba a preguntar, ¿no te sorprende tanta euforia que hay cuando hacen el show del chiste con el colo Ballestero, no? No, me sorprende, al contrario. Es como, es muy loco cuando por ahí paran los autos y le tiran chistes ahí en el momento, al colo, y bueno, y forman parte del juego. O sea, la gente se siente parte. Eso está bueno. A mí no deja de sorprenderme eso. La gente se siente parte como que está en medio de un show y eso está genial. Hubo un momento muy recordado también hace un par de meses o un año cuando le hiciste un reportaje diciendo Ventura. A mí me pareció porque le sacaste cosas que muchos desconocían. Le hiciste emocionar. Fue como, sí, fue como un juego actoral. Porque yo me puse en el rol así de Ventura y fui como muy íntimo al hueso. Y bueno, y él se abrió y jugó. Son como juegos actorales que a veces destapan cosas, ¿viste? Es así. Es como lo que le pasó a, por ejemplo, a Fátima cuando estuvo en la mesa de Mirta con Lilita Carrió y que empezó a actuar de Cristina y bueno, y se generó como una cosa de juego teatral. A veces los personajes tienen eso, ¿no? Cuando te metes mucho en la piel o en la mente de los personajes, bueno, vas escarbando y vas sacando cosas. ¿Estás viendo televisión? Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de la televisión de hoy? Mirá, yo creo que está como un momento de transición. O sea, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Guido Casca ahora, por ejemplo. Guido me parece un tipo extraordinario. O sea, un tipo que viene del siglo XX, que atravesó las distintas épocas de la televisión, que estuvo con los grandes, que aprendió de Sofovich, que siempre fue muy observador. Yo me acuerdo que cuando compartí un año con él en la radio, nos contó cómo fue el final de Grande Pá, cuando Arturo Puig juntó a todo el elenco y les dijo a las chancles, a las chicas que actuaban ahí con él, les dijo, bueno, chicas, ustedes vivieron como tres, cuatro años de éxito, piensen que la televisión no todo el tiempo es así, que no va a ser así, que esta carrera es muy dura, que hay altos y bajos. Y él vio todo eso, él fue testigo de todo eso. Y me parece que entiende muy bien cuál es el negocio en estos momentos. Me parece que entiende esto de hacer rotar a la gente, de hacer participar también a la gente, que la gente se sienta protagonista. Y me parece que tiene mucho futuro, que todo el tiempo está mutando. Y yo veo eso, como que la televisión no es que está muerta, como dicen muchos, no. Está ahí, está mutando, está viendo que, por ejemplo, los contenidos se generan ahora en otro lado. Hay veces en vivo de Instagram se genera un contenido. Y bueno, ese contenido por ahí va a la televisión y lo ve otro público. Y me parece que cada uno hoy es un medio de comunicación caminando. Cada uno con un celular puede generar algo. Puede generar un programa de televisión, editar. Eso me parece que es algo absolutamente revolucionario. Y ya está. Se instaló y ya está. Hace un rato te preguntaba por esto del streaming y los cuidados, y que vos eras muy perfeccionista. Y, por ejemplo, arrancó él cantando, por el sonido, aparece por la poca cantidad de gente que hay. ¿Cómo lo vivís esto también? Sí, sí. Me parece que, digamos, todos nos estamos ahora repensando y estamos cambiando estrategias. Y bueno, todo es prueba y error. Pero me parece que está bueno ahora que hay un poquito más de show, que Moria se pone picante. O sea, Moria entiende que lo que le falta es un poquito de picante, porque si no sería un concurso de artistas que cantan, listo, ya está, puntuamos. Entonces, me parece que lo que ella hace es ponerle un poquito de eso que tenía por ahí el bailando, que era las previas. O sea, hoy lo que falta por ahí es el show. Entonces, ella está tratando de generar eso y de generar repercusiones por afuera del programa. Cuando hablabas hoy de las visitas que tiene en YouTube, en la radio también hay una plataforma que se puede echar en la radio. ¿Eso es una ventaja para el televidente o el oyente? Sí, sí, porque hoy el que consume los medios te dice, bueno, yo, ¿dónde lo puedo ver lo que hiciste en tal programa? No, no está el tipo que se sienta a ver la televisión como era antes, que, bueno, se reunía a tal hora. O sea, ya todo eso se fue corriendo y ahora está el on demand. O sea, que lo puedo ver en el momento que quiera o escuchar algo de la radio en el momento que tengo ganas. O sea, fue mutando eso y eso ya lo tienen incorporado las nuevas generaciones. Mis hijos, por ejemplo, ven TikTok o ven YouTube y hacen zapping permanentemente. O sea, todo el tiempo están viendo cosas y no es que tienen determinados horarios, sino que eso ya fue mutando. Ya está. Ya no... Lo único en vivo que sí creo que sobrevive bien son los canales de noticias, porque eso no va a dejar de existir. El vivo de che, pasó algo, bueno, está el canal de noticias cubriendo la información ahí el minuto a minuto. ¿Alcanza el poder poner humor en medio de la situación quizás de desgaste que tiene la gente por medio del coronavirus? No, a ver, el humor ahora circula permanentemente en WhatsApp, en todos lados. En Twitter, Twitter también es una revista satírica que se va actualizando minuto a minuto y segundo a segundo. Yo creo que el humor hoy todo el tiempo circula, todo el tiempo circula y ya no lo hacen solo los profesionales, sino que todo el mundo con una cuenta genera y genera y genera y genera y genera y obviamente siempre va a estar como el humor como una especie de de alivio ante los temas crudos de la realidad. O sea, no va a dejar de existir la mirada irónica de lo que pasa siempre va a estar. Lo que pasa es que está multiplicado. ¿La notás tensa a la gente si lo ves a tu vecino o algo con todo esto o no? Sí, yo creo que a ver, lo que está pasando más que tensiones como que la gente está viendo que no sabe cuál va a ser el... no ve un horizonte. No se ve el horizonte. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Cuál es... ¿Qué vamos a hacer después de esto? Entonces, obviamente van a haber más momentos tensos en la sociedad y va a haber momentos de disputa y de pelea. ¿Estás planeando cuando se termine esta cuarentena si se puede llamar así aunque son más de 100 días ¿qué vas a hacer? No, no, no. No soy de planificar mucho. Soy de ver el día a día y bueno, no tengo algo claro de qué va a pasar después. ¿Hay algo que te quitó este momento del coronavirus? Sí, lo encuentro con los amigos el hecho de ir a un bar acá todavía en Capital no están abiertos los bares Capital o el AMBA no sé porque ahora no sé se le dice AMBA capital provincia todo lo mismo Ciudad de Buenos Aires todavía no están abiertos los bares entonces el hecho del encuentro con los amigos de comer un asado ese tipo de cosas es lo que más extraño el hecho de poder viajar también ¿el teatro o no? y el teatro sí porque teníamos previsto con Fátima hacer una gira y bueno todo eso ya está ya está ya se fumó entonces sí obviamente que veníamos con una rutina armada de todos los fines de semana hacer hacer distintos teatros y eso bueno obviamente que cambió y no sabemos cuándo va a volver ¿está preocupado? ¿por cómo está el país? sí sí siempre estoy como pensando a ver ¿qué es lo que va a pasar? es como que estamos en una calecita donde siempre se repite lo mismo y lo que viví yo es lo que por ahí vivió mi vieja o mis abuelos es como bueno entonces estoy preocupado por cuál va a ser la respuesta social a eso ¿qué va a ser? ¿cuál va a ser la respuesta social a esto? y me parece que tenemos que marcarle más la cancha a los políticos entrar a marcar agendas ya como sociedad y empezar a plantear problemas reales se están discutiendo por ahí muchas cosas que por ahí no son problemas reales estamos en medio de disputas de quién sale mejor parado de esto y no se están viendo los problemas reales que tiene el ciudadano anteriormente habías hecho mucho a Maradona le has perdido el rastro últimamente ¿no? sí porque tiene que ver con la actualidad son personajes que por ahí van pasando o sea y hay que ver cuál va a ser el próximo escándalo que protagonice Diego qué sé yo entonces van variando los personajes entonces ahora sí estoy más con Alberto estoy con Kicillof con este con Ginés ahora con Martín Bilic que también se sumó al equipo bueno él hace de Rodríguez Larreta entonces con otros colegas también vamos haciendo otros videos o contenido entonces bueno la actualidad hoy pasa por esto quizá mañana bueno pase por otro lado ¿hay algo que te haya costado más del presidente invitarlo? lo que pasa es que yo lo venía haciendo de la época que hacíamos con David Rotemmer los Fernández él en ese momento él hacía Alberto yo hacía Nipa y y después lo fui practicando ya lo tenía cuando fue candidato pero lo que es divertido es que siempre habla como que está cansado como que este quiere ser tierno como un osito así por ahí dice cosas fuertes con esa voz sí pero sí sí qué sé yo y además lo loco es que le tengo que seguir el rastro porque por ahí un día cambia de opinión o sea hay muchos Albertos no es lo mismo el Alberto hace dos años que el Alberto actual entonces le tengo que seguir el discurso ¿y cómo es? ¿te mandan a veces las cosas que pasan de actualidad o tenés que recorrer portales de noticias vos? ¿cómo te mandan? no tenemos un grupo de Whatsapp con el equipo que elaboramos haciendo los contenidos para TN que bueno que forma parte ahí Sebastián Meléndez y Ezequiel Mesa y vamos ahí peloteando los temas y van surgiendo las ideas y sobre eso le planteamos por ahí al jefe de producción de turno del programa che hoy queremos hacer esto bueno hoy vamos con esto salimos por teléfono hoy necesitamos hacer este personaje y le armamos un fondo y va a ser esta la situación pero depende depende el día y de las cosas que pasen pero en general hoy la información circula todo el día todo el tiempo no hace falta ni prender la radio ni la televisión hoy todo el tiempo está circulando la información y bueno y veo de acuerdo a los personajes como la puedo ir encarando ¿te sorprende el éxito que está teniendo Bobby Checopar porque hasta que empezó el cantando le ganaba salvo Telefe a casi todos los canales de año? No yo creo que viene de años porque él ya cuando Adad lo puso al mediodía en Radio 10 y él estableció un estilo que después fue variando pero ahí empezó todo en esa radio creo que lo que tiene es que de alguna forma identifica su discurso a un sector de la población y este es el fenómeno que surge hoy con los medios que ya no sé si la gente pone tal canal o tal radio para informarse hay algunos que directamente ponen un canal o una radio para identificarse entonces se sienten identificados con lo que está haciendo Bobby en este momento y bueno por eso arma como un show y la gente que lo ve lo compra y me parece que bueno está en un gran momento él el vivir en Buenos Aires te hace sentir cómodo actualmente como la está pasando y es complicado porque hay muchos problemas que tienen que ver con la vida acá que es mucha gente que bueno está todo concentrado acá entonces yo creo que a futuro tenemos que repensar el país con una idea más federal o ver cómo se van a repoblar otras provincias hay que de alguna forma dividir no sé si el viejo proyecto Alfonsín que decía de trasladar la capital a la Viedma pero bueno no puede ser que esté todo concentrado acá y que todo el mundo esté mirando acá y que bueno y que de eso dependa todo el país hay que hay que ver cómo cómo se alivian esas tensiones el tema de la inseguridad es algo bastante preocupante también es algo bueno acá en Santa Fe también está pasando lo mismo y bueno y yo no veo no veo que se esté abordando seriamente de la política está faltando esto y además de estar en contacto con decía con la radio Rosario con Aire Santa Fe aquí a la distancia Santa Fe como va a seguir viendo como perdón se cortó te decía que por más que estás en contacto con la radio Rosario y con Aire Santa Fe ¿cómo estás viendo esa palestra? bueno justamente con preocupación por estos temas de del humo viste está habiendo los problemas de la quema de pastizales que había ahí en Entre Ríos es un tema bastante preocupante la inseguridad también es algo que no se resuelve y que veo con preocupación esa chicana que hay entre el ministro de seguridad y el gobernador o sea lo veo como bastante complicado eso entonces las veces que he ido últimamente a Santa Fe y a Rosario me ha pasado eso como que me sorprendía por ahí un tema que por ahí hace 20 años estaba pero que se haya profundizado tanto es un personaje para imitar también el ministro de seguridad de Santa Fe ¿le querés decir algo a toda la gente que te sigue siempre en todos lados? que no se desanimen que sean protagonistas que que luchen por sus ideas que que se diviertan que la vida es un ratito que hay que hacer lo que a uno le gusta y listo y tratar de joder lo menos posible al próximo nada más recordamos a la gente que a veces rota mucho los canales entonces ¿estás en horario rotativo con Dominic o tenés una columna fija en un horario? martes y jueves a la tarde rotativo no tengo horario fijo y después de lunes a viernes ahí con Diego Seisman de 21 a 22 te agradecemos mucho por la nota muy amable bueno gracias Gustavo un abrazo grande un placer enorme gracias